Vamos a hablar ahora de una famosísima actriz, Juana Guarderas, que ya está visitando Cuenca para promocionar su obra La Venadita. Y aquí en nuestras pantallas nos contó sobre el éxito que está teniendo esta producción y también sobre sus próximos futuros actorales. Vamos a ver. Visitó Cuenca con su obra de teatro La Venadita, un trabajo que está teniendo gran éxito en el país y Cuenca no puede ser la excepción. He presentado ya La Venadita, la estrené en Quito, el primero de octubre del 2013, hicimos una temporada larga hasta el primero de diciembre. Luego fuimos con la obra a Galápagos, estuvimos en Santa Cruz y en San Cristóbal, lindísima experiencia. Y ahora, bueno, Cuenca es la segunda parada de esta gira nacional que estamos armando y para mí y todo el mundo sabe que Cuenca está muy especialmente en mi corazón, que yo algún rato de sacar una licenciatura en Moslaquitú. Este lugar, esta ciudad, la gente, cómo es aquí, cómo funciona su sensibilidad y su corazón, no le digan ni le cuenten a nadie, pero el público, mi público favorito de corazones está aquí en Cuenca, no le cuenten a nadie. La obra tiene un profundo contenido y está inspirada en un personaje real. Esta es una obra escrita y dirigida por Susana Pautazo, que es nuestra querida actriz argentina que hace años está radicada en el Ecuador, que fue una fundadora del grupo Mala Hierba, y ella escribió esta obra hace 15 años y la escribió a propósito de un testimonio, justamente que encontró aquí en un proyecto muy bello que había aquí en Cuenca que se llamaba Mujeres, Imágenes y Testimonios. A propósito de un testimonio que encuentra ella sobre una curandera que se llamaba, le decían la venadita, ella ya falleció. Ella lee este testimonio que era una corta situación en la que ella cuenta cómo adquirió sus poderes, porque se murió y le dio una fiebre muy alta cuando era niña y al volver vino con todos sus poderes de curandera. Por otro lado, la actriz celebró el crecimiento que Patio de Comedias ha tenido en los últimos años. Y estoy también con algo muy lindo, muy particular, que es que en el espacio del Patio de Comedias en Quito, estamos rehabilitando el espacio del café del patio, la gente que lo conoce, para tener un escenario paralelo, porque realmente ya no logramos dar abasto como una sala independiente que es nuestro espacio, ya no logramos dar abasto en programación a toda la demanda que tenemos por parte de toda la comunidad artística y toda la demanda también por parte del público. Lo cierto es que la actividad de nuestra querida Juana Guardera siempre es intensa, lo que la convierte en un referente en el teatro de nuestro país.